Si son amantes del video, quieren explotar más la cámara de su smartphone, les vamos a recomendar Hyperlapse, la nueva aplicación presentada ayer por los creadores de Instagram. Esta aplicación ayuda a capturar videos en timelapse, en alta calidad, incluso en movimiento. Este elemento supone una diferencia con otras aplicaciones de video como Vine, que solo permiten la grabación de 6 segundos, aunque con pausas que les permiten crear el efecto de larga duración. Karen Ortega nos cuenta más sobre esta nueva aplicación de los creadores de Instagram. Instagram acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva aplicación para iOS llamada Hyperlapse. La diferencia de la app enfocada a las fotografías, está diseñada para videos de alta calidad. De hecho, la aplicación es muy similar al software que recientemente presentó Microsoft Research, el cual estabiliza clips tomados con cámaras o dispositivos vestibles. Según el post del anuncio en el blog de Instagram, Hyperlapse incluye tecnología de estabilización de imagen que permite capturar videos sin sobresaltos, aun cuando la cámara está en movimiento, obteniendo resultados increíbles que antes solo se podían obtener con equipos costosos. Además de su sistema de estabilización, la app permite cambiar la velocidad con la que fue grabado hasta 12 veces más rápido respecto al original. El servicio anunció que los videos también se podrán subir a Instagram. Para crear un Hyperlapse, como lo llaman a los videos, no necesitas tener una cuenta. Por el momento la aplicación solo está disponible para iOS a través de la App Store, pero se espera que una nueva versión para Android esté lista dentro de poco tiempo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.